Mi Nueto en Sol Mi Nueto en Sol La segunda canción que voy a interpretar se titula Aráez La segunda canción que voy a interpretar se titula Aráez La segunda canción que voy a interpretar se titula Aráez La segunda canción que voy a interpretar se titula Aráez ¡Gracias! 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 Y ya para terminar, la última canción que voy a interpretar se titula Tarantela. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!